Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV y veo que con un poco de suerte no os vais a perder este bonito atardecer porque ya está despidiendo, se está agonizando sus últimos momentos, sus últimos rayos de sol mientras baña todas estas tierras que me pertenecen y no porque me pertenezcan por derecho propio ni por nada porque soy un vikingo libre que vengo de la nieve que por cierto la echo mucho de menos aquí hace muchísimo calor, si no por eso mismo porque soy libre y puedo ir allá donde me dé la gana y todo esto es una extensión de mi destino, que poético, que bonito me ha quedado iba a ir, es que estaba atardeciendo, digo ostras esto hay que grabarlo, o sea no os lo podéis perder mira, mira, mira como se va, mira como se va, los últimos rayos, adiós sol, adiós sol, ven noche, adéntrate noche y digo bueno pues me doy una vuelta, voy a ver que hay en el humo que parecen unas ruinas, un castillo ahí y digo ahí tiene que haber un bobollón de farmeo, pero viendo que estaba atardeciendo, viendo las vistas que había digo bueno pues empezamos a grabar y ya hacemos lo de la sincronización que por eso os he traído hasta aquí no para que veáis al paisaje, porque paisajes, te pongas donde te pongas, es que todo es muy hermoso, ¿verdad? ¿verdad caballo? que todo es muy hermoso bueno pues vamos a hacer nuestra primera sincronización, ahora que ya se han ido los últimos rayos del día y se acerca la noche y he estado explorando, he estado mirando un poquito el mundo porque es verdad, he hecho de menos la nieve, o sea he hecho de menos el frío, he hecho de menos mi hogar y esto bueno pues se me hace un poco raro y quería ver pues un poquito, ¿no? pues la flora, un poco los animales, hacerme un poquito de farmeo con los animales que es algo que no me gusta hacer los gameplays, me da cosa, no me gusta, no me gusta parece que motivas el poco respeto hacia la vida de otros bichejos y bueno pues por eso he estado explorándolo todo y os lo quería enseñar y digo ¡guau! voy a hacerme todas las sincronizaciones y luego pensándolo digo ¡hombre! es que son muy bonitas y oye, que menos, que mínimo hacer una así que es la que vamos a hacer, he escogido la más cercana ya fuera de gameplay y seguramente, bueno, pues yo me haga estas sincronizaciones ya no voy a hacer lo de los mapas que como empecé la serie de gameplays que lo tenéis en la comunidad de YouTube, en Discord ya lo quité pero en la comunidad de YouTube si bajáis mucho, mucho, mucho porque la utilizo mucho la comunidad de YouTube para publicaciones y cosas así encontraréis los tesoros, encontraréis las armas y todo lo que hice para que veáis, ¿no? el currazo que me llevé pues poniendo que había en cada sitio si eran ópalos, si era un arma, si era un lingote dónde estaban los lingotes, dónde estaban los secretos ocultos que había ido encontrando pero claro, viendo pues la poca repercusión que tenía la serie y que muy poca gente la veía, digo, bueno, pues paso de seguir haciendo esto porque es un trabajo herculeo, ¿no? y bueno, pues eso ya no lo voy a hacer así que esto ya, pues sí, digo yo que también me lo haré fuera de la serie de gameplays cuando vea un arma que realmente merece muchísimo la pena os diré, oye, aquí tenéis un arma guapísima, irá por ella no lo dudéis, os estoy tardando y luego pues las aventuras, estas aventuras, estos misterios pues son muy originales y parecen muy entretenidos así que ya veremos cuáles hacemos o cuáles no dentro de la serie de gameplays y ahora vamos a sincronizar vamos a leer la nota nota de ocupante la semana pasada todo era en risas, canciones, hogueras y el aroma del lechón asado pocos días más tarde no oigo más que el correteo de los conejos y el gran nido de los cuervos que se alimentan de las obras no veo más que humo y ascuas calientes el ejército de los hijos de Ragnar se ha marchado mucho no verían aquí, más que un asentamiento abandonado y ruinoso pero para un herrero este pasaje, este paraje desolado es como una cámara del tesoro recogeré las herramientas y las armas que han dejado atrás y se las llevaré a padre venderemos lo que esté en buen estado y fundiremos lo que esté roto detesto a los daneses por todo lo que se llevan pero los adoro por todo lo que dejan a su paso bueno, vale, me gusta tu pequeña reflexión de herrero te entiendo, te entiendo pues preparados para nuestra primera sincronización hemos visto el atardecer prepararos ahora para un giro de 360 grados creo de 360, bueno, da igual what a cat aunque es verdad que ha sido más bonito al atardecer creo que esta sincronización por la noche habría sido preciosa pues sincronización completada nuestra primera sincronización después de haber puesto nuestros pezullos vikikos No, no en Inglaterra y bueno, ahora ya sí podemos seguir con la misión vamos a farmear esto que pocas veces últimamente como no estamos en muchas misiones que tenga que ir por las cumbres pues no encuentro riscos donde poder farmear esto así que ahora que tengo la oportunidad bueno nos paramos un poquito y lo farmeamos allí veo otra luego también bueno visteis no sé si os visteis cuenta pero en el anterior gameplay en el saqueo no os dije nada pero también o sea me influyó que de vez en cuando se me claseaba un poquito y eso al disparar con el arco pues no sé no me terminé yo de concentrar ya he vuelto otra vez a cogerle el pulso al arco y sobre todo he mejorado todos esos problemillas de claseos que podía tener el juego estado toqueteando todas las opciones gráficas y ahora pues ya podéis ver la serie pues como tiene que ser que esa fue la máxima calidad para disfrutar de este súper paisaje bueno pues vámonos vamos a hablar consigo no 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 me tengo que bajar lo siento ya está y vámonos vámonos hacia rivendel se ven este otro es rivendel este es otro juego así pues vámonos a nuestro asentamiento vikingo nada de rivendel bueno pues vamos a hablar consigo hablemos hablemos que dices o sea es tonto que vale vale o sea que le estás diciendo que no o sea di que sí di que sí what a cat o sea what a cat que flipada quiero 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 hacer cosas a ver que tengo aquí un buzón para mensajes y peticiones ah bueno también me han puesto varias veces en el mensaje que tengo que me han puesto un mensaje en el que tengo que ir al mapa donde estaba antes nuestro hermano para hacer una alianza de todas formas yo creo que se están apresurando porque alianza ahora mismo con quien yo no quiero hacer alianza con nadie de momento así que ese mensaje si os aparece bueno pues lo vamos a dejar ahí aparcado y ya veremos más adelante quiero toda la información antes de ver si hago una alianza o no hago alianza o como funciona esto esta cama es mejor que muchas si que tiene pintaza la cama eh o sea tiene 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 pintaza eso a ver consultar el estado de ranch campamento contempla nuestro nuevo campamento levantado a partir de las cenizas dejadas por los hijos de ragnar no parece gran cosa pero con tiempo y esfuerzo seremos un faro de comercio y cultura actualmente podemos albergar estos servicios herrería guarida de ocultos eh perdón guarida de los ocultos estable y pajarera puesto comercial y otros estupendos barracones donde poder descansar inflarte y emborracharte a hidromiel cuando la forja del herrero esté en funcionamiento te recomiendo que construyas la guarida de los ocultos y tan nos puede ayudar a sellar alianzas con las ciudades inglesas ven a verme si tienes alguna pregunta bueno eso ya lo hemos hecho vamos a ver que más podemos construir con los materiales que tengo y si no oye pues habrá que ir ahí a farmear también he visto muchos personajes que tenían un diálogo ahora que pasa pues se viene por la noche y os piráis todos o que y me dejáis aquí en manera de gameplay en serio había un montón de gente por aquí que quería hablar y he dicho no 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 estoy en gameplay ahora no puedo no podemos hablar luego luego si eso venir y ahora no viene ni ellos aquí oye en serio que ya estoy disponible que podemos hablar dónde está el tío del escudo que quería hablar conmigo también ey a ver qué quieres misión secundaria qué haces aquí tengo que irme como sea un reto de hidromiel o sea te mando a la mierda pero muy fuerte ey mola vale me gusta y qué es lo que necesitas vale pues de los barcos vale de los barcos de los barcos ey ey quieto quieto el del escudo el del escudo tú ahora sí habla conmigo qué era lo que haces aquí a ver cuéntame ah pues sí tenemos tatuajes nuevos pues claro ah mmm demasiado fácil ¿verdad? no me lo vais a poner tan fácil bueno a ver oye más diálogos más diálogos más diálogos vale ya con estos dos hemos hablado más personajes que quieran hablar conmigo y contarme cosas en el establo los establos estaban por allí estaban al otro lado es que estaba pensando en ir a esa carpa creo que es la de los barcos y si la construimos entonces vamos a poder hacer cosas chulas y elegir cosas para el barco y eso me gusta además que si vamos a hacer muchos saqueos pues tendremos que tener una buena tripulación ¿qué pasa aquí? ¿de qué estáis salvando? a ver, a ver, que me quiero enterar ¿qué estáis tramando aquí? ¿estás listo? Sigurd significa irnos también ¿es que es verdad? sabemos que los hijos de Ragnar han campado en el norte nos haría bien para pagarles una visita para fortalecer nuestros tiempos a esta tierra ¿es que es donde Basim has ido? Basim's motivos son su propio leave it up back tenemos más planes de presencia estoy rodeando a Lederchestershire a una ciudad llamada Repton Hey, yo quiero ir ya luego vuelvo si, si vaya hombre eso, no voy yo, vas a ir tú hola que eh, ya me jodería que no vas a entrar a los saqueadores que harás lo que yo te diga listo ven aquí, ven venga, dame la opción de mandarle algo que o sea, eh, pero bueno, o sea, que somos vikingos que por mucho menos no hemos arrancado los brazos a ¿dónde estás? ¿dónde está? un asesinato ahí ¿qué tiene ese contra mí? bueno, aquí todo el puto pidiendo ¿y qué queréis? ¿qué? ¿de dónde lo saco? ¿me pongo a talar árboles? ya disponible un encuentro predestinado me gusta, nuevas cosas, más contenido vamos avanzando en la historia se rumorea que los habitantes de la isla de Sky Skye, Sky están padeciendo unas terribles pesadillas nadie en toda la isla puede disfrutar de una noche de sueño interrumpido mola, algo así místico y misterioso en un encuentro predestinado impide que la isla de Sky caiga en las cimas de la locura para comenzar esta aventura busca a un peculiar visitante en Raistorp visitante peculiar visitante los corceles más magníficos ostras, es que me está enganchando, eh cada vez me gusta más cada vez me gusta más habla con Radmi vamos a atribuirnos los puntos que todavía creo que no llegamos a a esa pequeña casilla de adrenalina pero estaremos más cerca ¿veis? aquí la tenemos a distancia, daño a distancia, perfecto salud y perfecto, ya podemos ir hacia la adrenalina ¿vale? hacia la aniloga de adrenalina nos quedarían dos estas dos no, nos quedan más nos quedan dos que luego esta nueva directo tres porque si no puedo ir por otro lado nada no, no puedo ir por otro lado oye, ¿esto qué es? me gusta arco de cazador combo ah, bueno, me quedé con las armas que teníamos las mejoras igual porque los lingüetes poco valen con lo que puedo hacer no puedo mejorar las armas mucho más lo del arco me quedé con el arco que tenía el de las cuatro púas que os decía ah, pues me voy a quedar con el otro que era el otro es un arco de depredador que no me gusta porque además creo que necesitabas una habilidad para que siguiera las flechas para que realmente el arco pues molase más porque es como una especie de sniper ¿no? el arco y a mí me gusta tensarlo me gusta me gusta sentirlo me gusta que salga la flecha me gusta tener que apuntar así y lo otro no me mola nada así que por eso seguimos con el arco de las cuatro puntas ese ¿vale? que lo tenemos ahí mejorado y todo os lo enseño para que lo veáis ¿veis? que por cierto que lo puedo mejorar vamos a mejorarlo vale, perfecto mejorado el arco guay de lo demás no voy a mejorar nada porque el equipamiento es que estoy deseando cambiarlo o sea, estoy cambiando o sea, deseando cambiar el equipamiento nos vamos al mapa a ver si vamos al mapa a ver si podemos hacer aquí alguna alianza con el mapa me explica algo un poco más me entero de que va la cosa ah, ahí estás quiero ver el mapa y enseñávelo que vamos a hacer una alianza tú y yo venga, vamos a hacer una alianza tú y yo aquí, ahora, eh nos ponemos cariñosos y llenamos esto de mochuelos vikingos vale pues yo quería esperar pero sabe que lo vamos a hacer ahora ah, que los tengo que ir a buscar los de Ragnar López mola vamos a ir al sur y a su mano derecha a Soma y además nuestro amigo Hytem ha estado comparando con contactos de sus propios en las ciudades he añadido su información a la mapa si querías saber lo que ha descubierto pues hombre así en principio yo creo que tirar o sea ir un poquito a los seguros sería tirar al norte ¿no? para porque aunque el otro me da muchísima curiosidad vale bueno ya tengo mi pequeño dilema moral aquí que no sé qué hacer pero tengo un pequeño debate de si ir a la curiosidad de algo totalmente nuevo o ir a ver a mi hermano hacia el norte mi hermanastro enséñame el mapa de las alianzas a ver enséñamelo a ver si salgo de dudas a ver vale mapa de alianzas para que tu asentamiento prospere en Inglaterra el clan deberá forjar alianzas jura lealtad un territorio para mostrar tu interés en forma de una alianza a medida que completes juramentos ganarás aliados y podrás acceder a nuevos territorios yo no quiero jugar o sea jurar nada qué cojones soy un vikingo qué mierdas tengo que jurar yo disponible poder sugerido 20 consulta a ver poder sugerido 20 recompensas hey lo mismo por las recompensas así que me puedo poder sugerir una venta recompensas disponible a ver poder sugerido yo que sé este Cambridge Lake Steerch pues pues venga le doy sí pero de momento no ofrezco mi lealtad regresar al mapa ah vale que esto es por si quiero ver la historia regresar al mapa no ya he decidido ir al norte y en principio es que si luego me cambio la historia y porque lo de los hijos de Ragnar bueno pues puede ser muy interesante sobre todo para contrastarlo no con 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 lo que se supone que pasa con eibar huesos cómo se llamaba eibar no sé qué de huesos estoy intentado de verlos a ver características sí 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 venga vale ofrezco mi lealtad tengo tengo la vale ya lo tengo todo la seguridad eh bueno seguridad entre comillas pero sí que me da pues cierta confianza ir hacia el norte y luego por otro lado de la curiosidad de ver pues a los hijos de de Ragnar no venga territorio juramento Leicestershire Leicestershire gracias bueno pero es muy pronto yo antes quería hacer todo el campamento que creo que sería lo más adecuado antes de salir espero un momento a ver si hablo contigo ahora qué pasa me enseñan el mapa nada vale hice hice perfecto debo marcharme porque como veo que no te quieres por verdad cariñosa pues me piro esto qué es interactuar hey a ver qué tal siento ser un rey vikingo aquí en medio de Inglaterra en medio de ningún sitio qué guay ha estado bien no es para tanto eh o sea las que se lían aquí para para a ver tú eres un personaje peculiar y a ver no además ya he hablado contigo antes hasta más ver hasta más ver me encanta vale a ver tengo esa misión pero esa misión vamos a ver las misiones esa misión los hijos de Ragnar de momento no la quiero hacer poder sugerido vale destruir la orden breve historia de los ocultos un nuevo hogar un encuentro predestinado bueno pues un nuevo hogar que es donde estamos el asentamiento es tu hogar construyelo amplía lo cosecha los frutos alcanza el nivel 2 del asentamiento para el crossover ese teníamos que alcanzar el nivel 4 del asentamiento para que nos saliera la misión de Cassandra bueno pues a ver si tengo más materiales para construir algo más por ejemplo en el barco un hogar alcanza el nivel 2 construir nuevos edificios que si encontrar materiales que si saquear a ver vamos a ver que el barco nos va a hacer falta a ver si me deja hacerlo ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? la primera vez pero vas a repetir todo desde el principio y luego me deja salir un botoncito con omitir y eso vale también me lo puedo tragar entero como para equivocarme una tercera vez ok vale pues los barracones a ver ¿dónde lo compro? no no se os no se os no me avancéis no se os avancéis no se me os avancéis joder no se decirlo a ver ¿dónde está? ¿dónde lo compro esto? ¿qué pasa? no tengo materiales pues debe ser que no tengo materiales porque es que es ahí no tengo materiales no tengo pasta nadie con el que hablar aquí probamos probamos ¿dónde los caballos? voy a probar ¿dónde los caballos? mmm ¿cómo andaba de estamina? creo que no tenía mucha adrenalina a ver que antes es que me he dado cuenta que esto te llena vale tú me vas a dar más misiones tenemos esa preparada ahí a ver a ver a ver a ver poder destruir la orden breve historia de los ocultos a ver Ethan creo que los ocultos atesoran sus guardias un conocimiento olvidado búscalo encuentra todas las páginas del codice ostras esto mola además que los del codice creo que nos daban poder ¿no? a ver en el mundo ¿dónde estaría la misión? ¿dónde teníamos que ir? bueno podemos ir sincronizando podemos ir a por tesoros tenemos aquí misterios podemos hacer así algún misterio podemos hacer esta sincronización con misterio incluido también además de camino teníamos una casa por aquí que he visto que lo que pasa que no tenía nada ahí pero tenía un candado que no he querido abrirlo sin vosotros porque quería que viéramos la casa juntos no sé o sea es que tenemos un montón de cosas que hacer y me encanta o sea me encanta a ver vamos a ver misiones misiones que más que más que más podemos hacer un nuevo hogar vale un encuentro predestinado el aumento de renombre de tu asentamiento de la construcción de nuevos edificios podrían atraer a más gente a Runstorm alcanza el nivel 4 del asentamiento y esto es lo que necesitamos saqueos fluviales poder sugerido 40 a ver abrir lista de misiones abrir lista de misiones y entonces tendría que coger el barco vamos a mirarlo en el mapa mundo no sé qué hacer o sea no sé qué hacer ¿sabéis qué? vamos a hacer el primer misterio que lo tenemos aquí y lo tenemos bastante cerquita y así vamos saqueando un poco ven aquí Thor vamos a prender la capucha que me gusta a mi ir con la capucha vamos Thor que tenemos una misión que hacer aquí no me vais a dejar hacer nada ¿verdad? no necesitamos creo que necesito más materiales por eso no me da la opción what a cat esto antes estaba apagado ¿quién enciende los juegos? espera, espera, vale sí, esto no es misión ni nada pero quiero verlo mola son como altares Thor y ahí que otro Thor dos Thor vale pues me ha molado verlo vámonos a ver a ver esta serie va a ser un poquito así o sea explorar vemos algo que nos gusta nos paramos nos bajamos del caballo lo vemos espera, espera, espera que creo que es por aquí un momento si es por aquí pero me voy a bajar del caballo aquí un poco por la falta de la montaña está más lejos de lo que creía está más lejos de lo que creía está más lejos de lo que creía mira como se distorsiona el árbol ¿eh? eso no es ningún bug ni nada es que el mundo ya sabéis parece que va perdiendo la seguridad what a cat what a cat what a cat no sé qué es esto pero flipo o sea mola muchísimo mola mucho esto ostras a ver qué es cuatro qué tengo que hacer explorar anomalía es una anomalía nuestra primera anomalía no sé lo que es donde hay que hacer es una anomalía ah vale vale wow bex are you seeing this? yeah it's weird an anomaly of some kind the rest of your simulation is frozen I can see loose data packet close by I'll see if I can reach it ok but take it slow we don't know what this thing is Da igual Pero vamos a por ello Mantener el control pulso para hacer movimientos individuales ¿Cómo individuales? ¿Eso qué es? Estructura inestable Para atravesar una estructura inestable antes de desestabilizar con un rayo de luz Ah, vale Interactuar, muévelo Vale, y sería este Este es el que tenemos que conseguir, ¿no? Estabilizar, vale Lo tengo estabilizado Ahora no podría volver atrás, me da igual Pero puedo seguir avanzando Oye, está chulo Pero aquí tengo un problema ¿Llega? Llegará, sí, sí que llega Vale, aquí tenemos Podemos llegar al medio, podemos llegar a la derecha Podemos ir hacia la izquierda En el medio En el medio creo que no podría mover Ni el de la derecha ni el de la izquierda Pero lo mismo tampoco me haría falta Vale, por ejemplo, ¿no? Yo pongo esto aquí Y muevo Ah, ok Lo entiendo Vale Y ahora con este Estabilizamos la otra pieza que nos falta Y ahora ya podemos pasar Ya tenemos estabilizadas las dos Y bueno, he comprobado que no me electrocuto Con el rayo Sí, pensaba que me iba a electrocutar o algo Vale, a ver Quiero ese paquete de datos What a cut Vale, aquí un poco lo mismo No, pero aquí Ya la de la derecha me lo está parando Por lo cual, de la derecha En principio no podría ser Combinarlo con este Otro rayo Y que hiciera doble No, no tiene mucho sentido Vamos a probar a ver La distancia Sobre todo hasta donde llega Vale Ah, me lo imaginaba Que no iba a llegar, ¿veis? Porque lo para la pared Si yo le doy aquí A este rayo ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente Nada Si le doy a este rayo Tampoco pasa nada Entonces no entiendo Este rayo ¿Para qué es? No lo entiendo muy bien Y tiene que ser para algo O no Y simplemente es para despistar En principio son dos plataformas Que tengo que estabilizar, ¿no? Pues es verdad Que lo mismo no me hace falta Porque si yo estabilizo esta Ahora Yo puedo subir aquí directamente, ¿verdad? Sí Y estabilizo esta Este es verde Porque este Ah, este no estabiliza Y entonces, ¿qué es lo que hace? No entiendo Los reflectores Ah, no lo he visto ¿Qué ponía? Ah, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Claro, es un reflector No es un emisor Ok Pues si lo he entendido bien Debería utilizar Esto Para que me señale Ahí Perfecto Ok Vale, pues lo tengo Paquete de datos Paquete de datos Paquete de datos Estamos cerca de Wow, wow, wow ¿Qué pasa? El paquete de datos O sea, estará ahí en el horizonte De verdad Al final Vale, en principio Desde aquí No tengo Muy buen ángulo Y no me cuadran los números Con lo que estoy viendo Eh, ese no llega Vale, ya sé por qué es Por ahí Ya sé por qué no llega Pero no entiendo ¿Cuál es el problema entonces? Porque simplemente con un rayo Ah, ya sé cuál es el problema Que los demás me están estabilizando Parte de las plataformas Para poder llegar ahí Tenemos una a la derecha Y tenemos otra a la izquierda Por lo cual eso ya serían Dos ¿Cómo llego yo a cambiar este? Por ejemplo Ah, y ese es un reflector Ese es un reflector Que lo está llevando a un sitio Que me da igual ¿No? No, pero claro Yo no puedo mover este Porque yo si salgo de aquí Muevo este Interactúo con este Ya no puedo salir de aquí O sí No, no puedo salir de aquí Entonces el que tendría que mover Para estabilizar Sería ese de ahí Si lo entiendo bien Porque de ahí yo creo que llego a este De ese a ese Vamos a hacer la prueba Ah, pero necesito dos Necesito dos Tiene un tiempo Claro Y movería este No Uno tiene que señalar Uno tiene que señalar ahí Vale, ya entiendo Dónde está el problema Y voy a tener un tiempo Para salir de ahí No Lo he hecho mal ¡Mierda! Mierda, mierda Tarda mucho Porque ahí no llega Tampoco, ¿verdad? Ostras Qué bueno, ¿eh? Vale Creo que lo tengo Me he cegado Oh, sí Oh, sí ¿Por qué? No Creo que este experimento No me va a salir bien Pero voy a probarlo No Claro, soy idiota Soy idiota Soy idiota Al principio lo he pensado bien Pero luego Lo he hecho mal No sé por qué he pensado Que podía Con ese mismo reflector Llevar Los rayos a diferentes sitios Y uno en la plataforma Cuando es mucho más fácil ¿Veis? Siempre me complico las cosas Por eso fallo Siempre me viene Lo más difícil Antes No aprenderé Ok Lo tengo Vale Ya está Ahora volvemos Al mismo sitio Cambiamos el rayo A A la plataforma Para estabilizar La que tenemos arriba Que es la única Que nos falta Y al principio Tendríamos el paquete Dados Quiero el paquete Dados Oye Es que está Muy chulo esto ¿Veis? Luego Voy Hago este gameplay O sea Hago este misterio Fuera de De la serie de gameplays Y yo ya Y es que me da algo Porque me quedo como que No sé Como que he fallado La serie de gameplays ¿No? Como que este tipo De cosas O sea No puedes No subirlas Vamos a terminar De que hablen Y terminen de hablar Perfecto ¡Para que te viva a todos! Vamos a por él ¿Eso es el futuro? ¿Uno se ha inscrito En el futuro? Es lo que faltaría ¿Os imagináis que el próximo Austin Creed Fuese el futuro? Ey ¿Qué ha pasado? Ya está Completada Anomalidad en Animus Yo tengo que ver esto Yo tengo que ver esto O sea Yo tengo que ver esto Luego a cámara lenta O sea En el gameplay Lo pondré despacito Ahí Para Ostras Tengo que verlo ahora Tengo que verlo ahora Es que os lo juro Me ha parecido que es el futuro Vale Y encima otro atardecer Perfecto Vale pues Atardezo Amanece Amanece Vale pues Hemos empezado el gameplay Atardeciendo Y ahora lo vamos a dejar Amaneciendo Porque yo tengo que volver A ver esa secuencia Porque os lo juro Que me ha parecido El futuro Y me he flipado mucho Así que Espero que os haya gustado Este gameplay Y nos vemos En el siguiente Soy Seven Y habéis estado en Seven Space Monkey TV Chao Chao